Un dato curioso de mi pueblo Río Grande es que como todos saben le dicen la ciudad del Yunque, pero el Yunque está dentro de ocho municipios. La razón por la que la llaman la ciudad del Yunque es porque 67% de los terrenos del Yunque están dentro de Río Grande. Yo creo que lo más que me ha gustado de participar en este concurso ha sido la experiencia de compartir con las demás chicas. Obviamente esto es una experiencia nueva para mí y jamás pensé que me iba a divertir tanto, pero cuando estuvimos en Palmas del Mar tuve la oportunidad de compartir con ellas, conocer sus talentos y también conocer los míos y poder desarrollarlos más a fondo. Una persona con quien me identifico mucho es con el señor Avelino Vicente, que es mi tatarabuelo. Él llegó de España solamente a los 12 años y convirtió su empresa siendo uno de los importadores más grandes de España y pues fue propietario del primer hipódromo en Puerto Rico y también quiso dejar su legado histórico siendo el fundador del Auxilio Mutuo. Y me da mucho orgullo siempre pues saber que yo soy su descendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!